La tranquilidad Ahora mismo me voy a caso de mi hermano Hombre, ya sale el arma La verdad es que no sé cómo te aguane El pobre Eduardo debe estar harto de que te vayas a dormir allí cada dos por tres Pero si te crees que todo el mundo es tan egoísta como tú ¡Corta el rollo! Que te dé morcilla y te quedas Te encuida con la escalera otra vez a caer otra vez ¡Vete a la mierda! Que me vaya a la mierda, pues ya estoy en ella El tiempo a cegarlo ¡Hola! No sé por qué no te afeitas todos los días ¿Dónde dejo esto? ¿Qué es? Te he traído algunas cosas en la droguería Qué cansada estoy ¿Qué estabas haciendo? Nada No sé cómo puedes vivir en esta posibilidad No sé cómo puedes vivir en esta posibilidad No sé cómo puedes vivir en esta posibilidad No sé cómo puedes vivir en esta posibilidad